La joven arauquiteña Liliana Martínez, representante de las víctimas del conflicto armado, al lado de su compañero de fórmula José Giovanni Guerrero, se escribieron por la asociación Aso Compartir a la Circunstrición 2 a la Cámara de Representantes. Bueno, les cuento que inició con una aventura y aquí estamos trabajando por nuestras víctimas, trabajando por un departamento. Gracias a Dios se dio la oportunidad de que las víctimas hoy en día contaran con las 16 curules a la Cámara de Representantes. Entonces, pues hoy estamos haciendo incidencia política, estamos participando en ese proceso. Hoy, por primera vez en la historia, podemos decir que nunca se había dado, estamos inscritos y somos los primeros candidatos junto con mi compañero Giovanni, estamos aquí, ya hicimos la inscripción. Para Liliana Martínez Rincón, candidata a la Cámara Representante por las Víctimas, todo su trabajo está centrado en el municipio de Arauquita. Nuestro trabajo está centrado en el municipio de Arauquita. La asociación se llama Aso Compartir, Asociación de Víctimas del Conflicto Armado, Compartir. La asociación Aso Compartir está conformada por 15 familias víctimas de la violencia en esta región del país. La asociación está compuesta por 15 familias, 15 familias, pero contamos con el apoyo de las demás asociaciones de nuestro territorio. Para José Giovanni Guerrero, esta idea nace de su compañera Liliana Martínez de participar en estas elecciones. Pues esto que empezó, empezó la idea de estar ahorita en esta travesía, lo diría yo, sería ideas de Liliana. Liliana me dice, Giovanni, ¿quieres ser mi compañero de fórmula? Le digo yo a Liliana, pues, hagámosle. Y, pues, Liliana hizo la vuelta de toda esta documentación porque bastante problemático que es la documentación para esto. Pero dale primero gracias a Dios porque ya estamos escritos, quedamos escritos en esto y vamos a seguir adelante confiando primeramente en Dios. Por primera vez en la historia de Colombia, las víctimas del conflicto armado pueden participar en las elecciones al Congreso. Y por primera vez, como lo decía la compañera, es histórico que en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauquita, pues, hayan candidatos para la suscripción para la paz. Esto, decirles que a las demás víctimas que esperamos, mutuamente el apoyo incondicional para que nosotros podamos llegar aquí a estos espacios y poder que puedan tener ellos unos buenos representantes. José Giovanni Guerrero le hizo un llamado a todas las víctimas para que les dé su voto de confianza en las próximas elecciones. Bueno, las víctimas deben de votar por esta lista porque es una lista que es una lista humilde. Nosotros no tenemos plata prácticamente, pero lo único que tenemos es un corazón grande para trabajar y para reclamar lo que nos toca reclamar para el tema de las víctimas. Reclamar proyectos productibles que se hagan realidad como los proyectos que se han hecho en los demás departamentos. Oficialmente es candidata por la Curul de Paz representando a Arauquita, siendo la primera en hacer la inscripción en el departamento de Arauca. Reclamar proyectos productibles que se han hecho en el departamento de Arauca.